Muchas gracias, seguimos conversando con Manuel Granados, por un error dije Guerrero hace unos minutos, Manuel Granados, estábamos conversando en su responsabilidad como coordinador de la bancada del PRD y como presidente de la comisión de gobierno de la propia asamblea capitalina, cuáles serían las iniciativas que veremos, no solamente los capitalinos sino el país entero, porque el DEF es una especie de caja de resonancia de toda la nación en los siguientes meses y años. Hablábamos del tema de seguridad, creo que independientemente de lo que está pasando hacia adentro, la ciudad uno de los grandes desafíos es qué pasa con las entidades vecinas, qué pasa con el Estado de México, donde justo en los límites se está deteriorando mucho el problema de seguridad, qué pasa también contra otras entidades. Vamos a proponer un protocolo de actuación homologado, recientemente hemos visto cómo a través de rumores en las redes sociales se genera un tema de psicosis en la zona conurbada. Un verdadero fenómeno de histeria colectiva. Pues tiene bastantes sesgos de no ser sólo una ocurrencia, yo creo que si hay un tema ahí, por lo pronto, de conocimiento de redes, de conocimiento de efecto de análisis también psicológico de masas, yo creo que en esa parte justo es donde vamos a entrar nosotros. Con un Parlamento Metropolitano proponiendo a los congresos locales que homologuemos las normas de actuación en materia de seguridad, en protocolos de actuación, que homologuemos incluso las sanciones para las faltas penales, los ilícitos que se cometan en una y otra entidad, que podamos tener también la posibilidad de ir construyendo el marco legal para una policía metropolitana que permita una actuación rápida, inmediata y de coordinación con todas las entidades. Estar contando consenso en ese tema debe ser técnicamente complicado porque estamos hablando de coordinarse con municipios, hablando específicamente del Estado de México, pero también con la autoridad del Estado de México, que por cierto son de partidos diferentes, si hiciera falta más complicación. Yo creo que el bien superior es la ciudadanía y sobre eso tenemos que generar conciencia. La propuesta es que nos reunamos con los congresos locales, que desde los congresos locales se den las reformas legales en cada una de las entidades homologadas que nos permita atacar también temas que sean en beneficio del medio ambiente, como el tema del agua, el tema de la basura, el tema del transporte público y sin duda el tema de seguridad. Los jefes delegacionales que están a cargo, digamos, de las 16 demarcaciones del DF, se han venido quejando históricamente de que no tienen suficiente poder. Son funcionarios electos, pero realmente deciden muy pocas cosas en su demarcación. Desde mi punto de vista, en los hechos siguen siendo empleados del gobierno central de la Ciudad de México. ¿Cuándo vamos a ver más poder en esos funcionarios electos? Tenemos que entrar a una ruta de reforma política que está inacabada o inconclusa. Desde el 2010 está parada la iniciativa en el Senado de la República. Nosotros tenemos que retomar esta reforma para darle a la ciudad la oportunidad de dar nuestra propia constitución, de que se nos reconozca por fin la mayoría de edad, de que podamos también nosotros tener esta capacidad de revisar los órganos administrativos de la ciudad, incluidas las delegaciones, atribuciones, competencias, pero también la vinculación con la ciudadanía, que tenga la ciudadanía una participación más amplia, más decidida, sobre todo en la supervisión de la actuación de los servidores públicos. Porque ¿para qué damos nosotros también atribuciones a uno u otro actor público si no hay también aparejado un marco rígido de transparencia en el manejo de los recursos públicos? Yo creo que ahí es donde la ciudadanía también tiene que participar. Está ligado con lo que usted está diciendo ahorita. ¿Hay una percepción de que hay que mejorar mucho todavía el marco de transparencia en la Ciudad de México? Sin duda, vamos por una ruta de darle las herramientas a la ciudad. En el caso propio de la Asamblea tenemos que transparentar nuestros procesos. Yo he venido diciendo que en el caso de un servidor entraré a exámenes antidoping, de control de confianza. El equipo que me acompaña tendrá que entrar también a practicarse estos exámenes, por lo menos dos veces al año. Darle certeza a la ciudadanía de que también los procesos administrativos del área administrativa que me competa serán en línea, serán públicos, nos enteraremos en qué se gasta la Asamblea Legislativa por lo pronto del área que me competa, los recursos públicos. De acuerdo con la teoría de transparencia puede ser más interesante conocer el patrimonio de los legisladores que si consumen o no drogas. Por supuesto es importante esto, conocer el examen antidoping, pero conoceremos el patrimonio de los legisladores también, el suyo en particular. El tema de mis declaraciones patrimoniales han sido públicas desde que soy servidor público. Nunca he tenido bajo ninguna circunstancia... ¿Públicas en línea? Sí. Yo siempre he autorizado que sean consultadas. ¿Y el resto de la bancada? Ayer justamente en el tema de acuerdos con el grupo parlamentario se propuso que iniciaría yo esta ruta a título personal, invitándolos a todos a que se sumen también a estos esfuerzos de transparencia. Pues va a ser una invitación mejor poco escuchada, ¿no? ¿Sería mejor hacer una reglamentación específica? El señalamiento público también estará dado. Yo creo que en esa parte nadie se salva. ¿Y en cuanto a los dineros? Creo que es lo más importante seguir la ruta del dinero en la Asamblea, no solamente lo que llega al conjunto de la Asamblea, como pasa en el Congreso Federal, sino luego cómo se pierde en las bancadas. Hay mucha discrecionalidad en los coordinadores de bancadas de cómo administran ciertas partes del dinero. Esa parte de las prerrogativas corresponde su justificación a cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios y sus áreas financieras o administrativas. Nosotros por obligación legal tenemos que rendir informes trimestrales y anuales de acuerdo a la ley de transparencia y bajo esa óptica nosotros estaremos muy pendientes de que así ocurra. ¿Cuándo veremos un DF que pueda definir sus presupuestos, que pueda tener una relación a nivel de lo que tienen el resto de las entidades federativas del país, con más atribuciones, sin que el presidente de la República tenga que designar funcionarios? ¿Cuándo tendremos un DF que sea realmente un Estado de la Federación? Vamos en esa ruta, en la construcción de la reforma política. Yo espero que justamente nos alcance esta etapa que tendremos al frente de la Asamblea para lograr esta reforma política. ¿Encuentra posibilidades de consenso con el nuevo gobierno del señor Peña Nieto? Sin duda habremos de entablar todos los acuerdos políticos para que esto se dé. ¿Y hay algún tipo de contacto o todavía no? No, porque finalmente ninguno de los equipos ha tomado protesta del cargo y bajo esa circunstancia no podríamos actuar también de manera irresponsable. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho la presencia en la ciudad de Rota. Y mucha suerte. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.